En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, Reina de los Cielos, y Señora de los Ángeles. Salve, Raíz, Salve, Puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen Gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen Gloriosa y Bendita. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 24 Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos, pero tú no entones una lamentación, no hagas duelo, no llores, no derrames lágrimas, suspira en silencio, no hagas ningún rito fúnebre. Ponte el turbante y cálzate las sandalias, no te cubras la barba ni comas el pan del duelo. Yo había hablado a la gente por la mañana, y por la tarde murió mi mujer. Al día siguiente hice lo que se me había ordenado. Entonces me dijo la gente, ¿quieres explicarnos qué significa lo que estás haciendo? Le respondí, he recibido esta palabra del Señor. Día a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios, voy a profanar mi santuario, el baluarte del que están orgullosos, encanto de sus ojos, esperanza de su vida, los hijos e hijas que dejaron en Jerusalén caerán a espada. Entonces harán lo que yo he hecho, no se cubrirán la barba ni comerán el pan del duelo, seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies, no entonarán una lamentación ni llorarán, se consumirán por sus culpas y gemirán unos con otros. Ezequiel les servirá de señal, harán lo mismo que él ha hecho. Y cuando suceda, comprenderán que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Queda resonando en nuestra conciencia y en nuestro corazón la palabra del profeta en este capítulo 24, cuando dice, Ezequiel le servirá de señal. Es una señal humana, es la señal del profeta y le sirve de señal al pueblo. ¿En qué consiste la señal? Consiste en un sufrimiento del corazón, un sufrimiento que lo vive en silencio el profeta. El profeta vive en su mutismo, vive en su silencio, vive en su interioridad, un desgarramiento del corazón. ¿Qué fue lo que le sucedió al profeta? Es que la vida de los profetas es una vida probada, es una vida examinada, es una vida sufrida, es una vida con dolor. El que quiera ser profeta tiene que estar dispuesto al sufrimiento. El que quiera ser profeta tiene que estar dispuesto a dar aquello que hace parte de su vida y de su corazón. Alguien pudiera decir, esa es una injusticia, pero es que la vida del profeta es una profecía no solamente con la palabra, es una profecía con la vida. Aquí el profeta Ezequiel, más que con la palabra, se está convirtiendo en un verdadero signo con su propia vida. Miren lo que le sucede, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos. Y cuando alguien escucha eso, está diciendo, le va a quitar algo de su corazón, algo muy amado, algo muy de sus entrañas. Y el profeta dice que en la mañana le habló al pueblo y que por la tarde se murió su mujer, se murió su esposa, se murió lo que más amaba. Y por eso entendió lo que el Señor le había dicho, hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos. El momento de viudez del profeta Ezequiel, el momento de dolor de despedida de su esposa, lo tiene que vivir como le manda el Señor, suspirará en silencio. No hará ningún rito fúnebre, no hará ningún duelo. El profeta está llamado a vivir ese signo para que el pueblo sepa que así le va a pasar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel también va a perder lo que más ama, va a perder su templo, va a perder su dignidad, va a perder su grandeza, va a perder su orgullo, va a perder lo que ha construido con su vida. El profeta le está anunciando con su vida, con su sufrimiento, con su viudez, que así también le va a pasar al pueblo de Israel. El profeta Ezequiel, silencioso y mudo, se ha convertido en un signo para el pueblo, se ha convertido en una señal de parte de Dios. Muchas veces, personas que hablan poco, muchas veces personas que no tienen una fluidez de palabra, se convierten en un signo, por su testimonio, por su forma de ser, por su vida, por la manera como confían en el Señor. Necesitamos esos testigos, esas señales de Dios. Y cuando hay hombres y mujeres en nuestras comunidades y en nuestros pueblos que son señales de Dios, ellos deben saber que no están solos, pero que el sufrimiento hará parte de su vida profética. Ahora bien, hace falta que tengamos ojos abiertos, que tengamos ojos bien despiertos, para que podamos contemplar esas señales de Dios. Dios a través de las personas nos da una señal, y esa señal puede ser un niño, como lo prometió en Isaías, diciendo que el niño que va a nacer será el Dios con nosotros. Pero también un niño que fue abandonado en el río Nilo, después se convirtió en el liberador del pueblo de Israel. Un niño que era llamado por Dios y que no entendía la voz de Dios, se convirtió en un signo, se llama Samuel. Y un niño, nacido de la Virgen María, se convierte en un signo, en el signo de la presencia del Señor. Él es el Emmanuel, él va a ser el Dios con nosotros. Ezequiel se ha convertido en un signo a pesar de su silencio y a pesar de su sufrimiento. Hombres y mujeres de nuestro tiempo se convierten en signo y en señal de parte de Dios cuando son probados en su vida, y cuando son capaces de asumir su vida en la confianza del profeta, en la confianza de que el Dios que nos quita los seres que amamos, nos da esas personas para que compartamos con ellos un tiempo, otro tiempo y mucho tiempo. El Señor sabe cuando llama a uno de nuestros seres queridos, y cuando estamos de luto, también nos convertimos en un signo para los demás, sobre todo si sabemos vivir en la esperanza ese momento de dolor y de sufrimiento. Papás y mamás, ustedes son signos, ustedes deben ser señales para sus hogares, para sus hijos y para su familia. Y esto también lo pudiéramos decir de nosotros los sacerdotes, debemos ser una señal, no solamente con nuestra predicación, sino con nuestro estilo de vida, con la manera que tenemos de asumir los sufrimientos y las luchas de cada día. También los dirigentes de nuestros pueblos, los líderes sociales de nuestro tiempo, deben ser personas que hablan, que son elocuentes, no solo con sus palabras y con sus discursos, sino con su estilo de vida, con su fraternidad, con su fe. Necesitamos líderes sociales que sean una señal de Dios, no una señal simplemente de una idea o de una ideología, sino una buena noticia, una buena señal, una señal de que Dios, a través de los líderes sociales, va construyendo un tiempo de gracia y de bendición para nuestros pueblos. Se necesitan hombres y mujeres que sean señal de Dios para las familias y para la historia de nuestras naciones. El Salmo está tomado de Deuteronomio capítulo 32. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado rechazó a sus hijos e hijas, y dijo, les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Me han dado celos con un Dios que no es Dios, me han irritado con sus ídolos vacíos, pues yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata los irritaré. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19 En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro de este joven, que nos narra Mateo en el capítulo 19, y que Marcos y Lucas también van narrando en sus evangelios, es muy sugestivo, es muy bello, es un encuentro con Jesús, y todos los encuentros con Jesús son renovadores, son transformantes. Pero tomemos la figura del joven que se acerca a hablar con Jesús, que tiene este encuentro personal con el Señor, y tomemos nosotros el puesto de ese joven. Iremos donde Jesús y le preguntaremos, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué necesito hacer en mi vida? Y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, le preguntamos al Señor eso. Y el Señor nos va a responder, mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es decir, el Señor nos va a decir que los mandamientos nos dan vida. Y nosotros seguramente le preguntaremos como el joven, ¿cuáles mandamientos? En el tiempo de Jesús había muchos mandamientos, se habían acrecentado las listas de mandamientos. Nosotros también puede ser que hayamos perdido la referencia de los mandamientos que dan vida. Y el Señor le responde, ante la pregunta, ¿cuáles mandamientos? Jesús le contesta, seis mandamientos. No empieza por el primero, por el amor a Dios, sino que son seis mandamientos que todos los evangelistas nos cuentan y son mandamientos que hablan de la relación con las demás personas. Son seis. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no le dijo los diez mandamientos, le dijo seis mandamientos que lo van a relacionar de una manera nueva a este joven y a nosotros, porque estamos tomando el puesto de este joven. Pero seguramente nosotros diremos, somos católicos, somos seguidores del Señor, hemos cumplido de la mejor manera estos mandamientos. Y le preguntaremos al Señor, ¿me falta algo más? Y el Señor siempre nos dirá, como a ese joven, es necesario tener un tesoro en el cielo. Y para tener un tesoro en el cielo, es necesario que usted sea libre de todos los apegos a las riquezas y tesoros de este mundo. Y luego sí, ven y sígueme. No solamente desprenderse, darse, donarse, sino que es necesario seguir a Jesús, porque siguiéndolo a Él, encontramos la vida, el verdadero tesoro es Jesús, Él es el reino para nuestra vida. En este encuentro contigo, Señor, ayúdanos para que podamos tener un trato nuevo, unas relaciones nuevas con todas las personas. Así, tu reino estará presente entre nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.